Sí, mirá, nosotros somos de la Fundación Urarum, somos de Marcos Paz y la situación que tenemos es de tensión, sí, porque estamos a punto de cerrar. Somos una fundación que asista a personas con discapacidad adultas, de las cuales en el centro concurren alrededor de 40 personas. El 60% de ellos tienen la prestación asistencial del gobierno, que es incluir salud, que depende de IOMA y que antiguamente se llamaba profe, ¿no? Y, bueno, hace más de un año que no nos pagan. Entonces, la verdad es que se hace insostenible el poder continuar con el servicio que brindamos a estas personas, ya que solo nos mantenemos con el 40%, que dependen de otras obras sociales y que a veces también tienen atraso en los pagos. ¿Cuánto estamos hablando de la deuda que mantienen con ustedes y cuántos trabajadores, en caso de que esto no se resuelva, quedarían en la calle? La institución tiene colaboradores, les llamamos nosotros, que cobran un sueldo igual, son 30 personas que cubren o asisten a estas 40 personas que concurren a la fundación. La fundación tiene hogar, centro de vida, o sea, que hay gente que vive en el lugar, que si cerrara, quedarían en la calle, porque no tienen familia, porque están judicializados. La deuda que tiene incluir salud con nosotros asciende a 5 millones, o sea, es más de un año que no nos pagan. O sea, los sostenemos haciendo malabares todos los meses, la gente que trabaja en la fundación hace más de un año que no puede percibir un aumento, porque si no, no nos darían los balances, a que ellos también ponen el hombro para que la fundación pueda seguir funcionando y para no perder su fuente de trabajo, porque de algún modo así pueden cobrar algo, digamos, llevarlo a su casa. Y los servicios se han recortado en muchos casos, los profesionales que asisten a la institución han disminuido. Entonces, nos mantenemos haciendo lo que podemos realmente, pero cada vez se hace más difícil, ya que los gastos, como servicios, alimenticio, porque la gente desayuna, almuerza, merienda y cena, aumentaron entre un 200 y un 300%, entonces se hace imposible sostener la fundación si no podemos llegar a cobrar esta deuda que tiene incluir salud con nosotros.